Por eso aquí en el programa ArizonaMiCasa.com Estamos en el segundo segmento de nuestro programa Lo invitamos a que se quede Hoy tenemos un invitado Y bueno, este invitado es un invitado de nuestra invitada Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Marta Muy bien, muchas gracias Y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando hoy El día de hoy en esta tarde, hermosa Y tenemos una porra que nos escucha desde México, ¿verdad? Así es, todos los martes Todos los martes nos pueden escuchar a través del internet En www.onda1190am.com O la grabación la ponemos también en el Facebook Y hoy la porra se vino también desde Los Ángeles O de California, ¿de dónde es nuestro invitado? Sí, de California Hoy estoy súper contenta, feliz Porque les traigo un libro No, un extraordinario libro Se llama ¿Qué buscas? Y nuestro autor está con nosotros en vía telefónica Pues muy buenas tardes, ¿cómo estás, Frank? Bien emocionado de escucharlas Seguen bien padrísimos acá con nosotros Ah, pues ese es un calificativo muy bonito Nunca nos lo habían dado Muchas gracias, Frank No tengo el gusto de conocerte Ya me presentaron contigo a través de tu libro Me encanta ese libro ¿Qué buscas? Y bueno, Frank, cuéntanos No sé, ¿tú quieres dirigir la entrevista a Carmen? Carmen, Carmen, a ver Adelante, Carmen, que se inaugure, Carmen ¿Verdad? Sí Hola, Frank, ¿cómo estás? Hola, Carmen, ¿se escucha bien? Sí, muy bien Sí, muy bien Te escuchas perfecto Como esperas aquí en persona Ah, qué padre Oye, Frank, pues aquí traigo tu libro ¿Qué buscas? Un gran libro Gracias por escribirlo Mira, yo sé que para mí es un poquito Son mis primeras veces en la radio Un poco nerviosa Pero quiero que tú me ayudes Explicando por qué nos invitas a leer tu libro Pues mira Para empezar Quiero saludar a todas las personas Que nos están escuchando Gracias por escuchar Creo que este programa Tiene mucho valor Si trae libros a la comunidad Entonces Espero que todas las personas Que nos están escuchando Pasen los dos De programas como este Programas que van a beneficiar A nuestra comunidad La razón por la que escribí libros Es porque cuando Finalmente me titule de maestro Lo digo en mi libro Me voy y empiezo con una clase De primer grado